¿Verdad que está mucho mejor para los que gustan calor? Porque ya se está parando con el frigador. Sí, pero también hace calor, yo prefiero que no se quito para que se hagan para el frigador. No, bueno, aquí está muy extremo. Amigos parque maníacos, ¿cómo estamos? Espero le estén pasando PQM. Y estamos aquí con Erika Berumen, gerente de Relaciones Públicas de Six Flags México. Y estamos, pues teniendo una plática de amigos, de cuatro. Pues sí, estamos discutiendo algunos temas importantes en qué hacer en tu día de visita. Si veniste temprano, tarde, frío, calor. Exacto, lo que pasa es que habemos personas que nos gusta más el calor, somos team calor, sí. Y hay unas otras personas que somos team frío. Y entonces, aquí en Christmas in the Park en Six Flags México, tenemos cosas para los que nos gusta el calor. Por ejemplo, hay unas fogatas donde puedes cocinar unos bombones y armarte unos s'mores. Que los comes, no, hombre, calientito, riquísimo, la fogata, no, hombre. Pero vemos el fin frío que nos encanta, si nos a los juegos extremos y decir que el aire nos pegue en la cara. Sí, pero también, por ejemplo, los que nos gusta el calorcito, tenemos la Casa de Santa, donde podemos conocer al mismísimo Santa Claus y darnos un fuerte abrazo con él, un cálido y rico abrazo. Pero también están las atracciones de nieve, tenemos dos, es la rampa de nieve y podemos conocer al muñeco de nieve, que es la temporada navideña. Sí, bueno, sé que también pueden cantar esa de que hacemos un muñeco, bueno, esa es de la competencia, no, esa no. Pero también para sentirse calortito están los shows, porque hay unos shows donde puedes ponerte a cantar y a bailar con ellos, padrísimo. Entras en un ambiente y en un calor, pero así rapidísimo. Pero como integrantes del fin frío, yo también les voy a recomendar que prueben las bebidas refrescantes que tenemos ubicadas de nuestro mare. Es tricol para que tú vayas caminando y refrescándote. Sí, las bebidas, la verdad, sí son buenas. Este sí te lo consejo. Pero también déjame decirte que no nada más es para que te calientes de cuerpo, también hay para calentar el alma, porque puedes comprar aquí en las tiendas de souvenir unos peluches, donde vas a comprarlos por una buena causa, ¿verdad? Aún ando este punto, sí, yo estoy contigo. Este punto es para apoyar a la fundación Los Agro Down. Esta fundación se encarga de apoyar a niños con síndrome de Down y alguna discapacidad de sanitario que le dé a moderada. Es tu felicidad, nos van a poder comprar ustedes. Nosotros al finalizar la temporada les vamos a dar lo que se haya comprado, se lo vamos a donar a esta fundación, pues para obviamente crear momentos inolvidables para los niños en esta fundación. Esto está padrísimo y ya ven, el corazóncito está muy calientito, se siente padre. Sí, 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 sí. Y bueno, pues también para poder estar en el parque y disfrutar de este ambiente navideño están las más de 5 millones de luces. De hecho, no me lo vas a creer, pero ya hice el inventario, son 5 millones 283 mil 942. Nosotros nada más decimos como más de 5 millones no tenemos exacto, pero yo creo que sí, eso es lo correcto. O sea, más de 5 millones 200 mil 942. Está bien, sí, sí, pero lo importante es que puedes ver esas 5 millones de luces subidos en un juego en las alturas donde tú puedas apreciarlos de tu amiga. Sí, es que esto está padrísimo, vale la pena aguantarse el frío. Pero bueno, también cambiando un poquito de aire, quiero decir que para los que queremos el calorcito rico está el estado de Morelos. Ahí está Huastepec y está Curic en Harbour, donde puedes disfrutar de un clima, o sea, si aquí en la ciudad hace frío, allá es primavera todavía. Síganos en nuestras redes sociales porque nosotros en cada evento o temporalidad tenemos una actividad que también nos llevamos a nuestro parque acuático. Como fue el festival del terror, llevamos a nuestro personaje de estado, que estuvo conviviendo con nuestros visitantes y socios. Estamos muy felices de avisarles que vamos a tener para Huastepec, antiguo abrimos y depar. Y nos encantaría que nos visitaran y nos conocieran también este parque acuático que es muy padre como para tomar momentos de relajación y también de diversión. Y aparte, digo, para darte un poquito de crédito, para refrescarse a lo fresco, a lo frío, está el nuevo bar que abrieron, ¿no? Son unas bebidas que me han contado, están, hombre, para refrescarte, ¿no? La verdad es que son unas bebidas muy dulces, muy ricas, se refrescan obviamente en el momento, pero también las puedes acompañar con los snacks. Son los snacks originales de este bar, que son obviamente temaditos a una buena comidita en familia, con amigos. Y los invito a probarlos porque están, hay desde los nachos, papas de la francesa y algunos otros snacks que están creados únicamente en este parque acuático. ¡Ay, qué lindo! Ya se me tocó. Yo me tocamos una vez para allá, ¿no? Ya se me hace más calorcito. Bueno, ahora estamos en fin aquí, ¿verdad? Te agradecemos mucho este tiempo, a todos los amigos que están viendo este video, pues sean del fin frío, fin calor, siempre va a haber algo para todos aquí en Christmas in the Park. Y pues les invitamos a que vengan. Vamos a estar, ¿hasta qué día? Vamos a estar hasta el 23 de enero, les invitamos a que nos visiten en nuestro sitio web, porque ahí contamos, vamos a seguir contando con el sistema de reservaciones. Programen su visita, compren su colecto, que ahorren tiempo comprando su colecto en línea. Y esto es el día que mejor les parezca, les recomiendo visitarnos entre semanas, donde tenemos una oficina más fácil y más divertida para que completen todos los días de la mañana. Hasta la noche y disfruten del entendido de firmas in the Park. Así es, ya lo saben, aquí los esperamos en Simplash México, y síganla pasando PQM. Hasta luego.